Hoy, este miércoles, en un juzgado federal, pude ver al Estado mexicano, pude ver funcionando y muy bien al Estado mexicano. Gracias a la Fiscalía General de la República, a la Fiscalía de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión, por la seriedad y calidad del trabajo que están haciendo en torno del intento de homicidio que viví. Y gracias al juez federal y a su equipo, gracias al personal del Centro de Justicia, el Reclusorio Norte, muy impresionante su precisión, la solvencia con la que llevaron a cabo la audiencia de hoy y supongo llevan a cabo las audiencias. Gracias desde luego a mi abogado, a mi asesor victimal, Javier Esquinca. Muchas gracias, Javier. Muchas, muchas gracias. Gracias. Creo en las instituciones y creo en las personas. Ojalá ni la Fiscalía ni el juez castiguen a quienes no hayan tenido que ver en el atentado. Y a los que se pruebe que sí tuvieron que ver, estoy seguro que vivirán un proceso legal que se llevará por nota. Se tendrá que aplicar la ley. Yo no le deseo el mal a nadie, pero así es esto, ni hablar. La ley, la ley es la ley. Muchas gracias por sus mensajes, por su acompañamiento. Aquí estamos. La vida sigue. Buenas noches. Ánimo.